Con su venia, diputada, presidenta. Adelante, diputado. Fieles a su doctrina de hipocresía y mentira, aseguran que vamos a dejar a los criminales sueltos, pero no se hagan ilusiones, no es el caso. Jacqueline Malinali Galvez, secuestradora hermana de la señora X, no se amnistiará, porque seguramente no va a delatar los nexos y la complicidad, cuanto menos por omisión, con la candidata perdedora, la señora Xochitl Galvez. Cabeza de Vaca no será amnistiado por ser parte de la delincuencia organizada, por lavado de dinero y fraude fiscal, por ser un prófugo de la justicia. Primero debe entregarse y luego delatar a sus cómplices y jefes, empezando por Felipe Calderón, por ejemplo. García Luna no va a beneficiarse de esta ley de amnistía porque primero tiene que pagar condena de cárcel por varias décadas seguramente por sus nexos con el narcotráfico aquí en México, juicios que está enfrentando allá en Estados Unidos. Nicias Aritjiz, Christian Von Roerich y otros cómplices del cártel inmobiliario no saldrán de la cárcel porque robaron y fueron cómplices del candidato perdedor a la Ciudad de México por la derecha, Santiago Tajada, pero es un delito local, del fuero local y no pueden beneficiarse. Y también si lo atrajera esta investigación la Fiscalía General tendría que delatar al jefe de la pandilla, que es el candidato de la derecha al gobierno de la ciudad. Y no lo van a hacer, tienen tratos de sangre, como acostumbran ustedes a hacerlo, para cubrirse, para aplicar esta ley del silencio. Debemos de tener claro qué se pretende con esta reforma. Tiene el pueblo de México y sobre todo los familiares, los dolientes de tanta masacre que ha habido en el país y que no se ha conocido ni se ha castigado. Le pregunto a la derecha hipócrita que se rasga las vestiduras y que dicen que están con las víctimas y demás cosas. ¿Qué no les interesa saber qué pasó en Tlatlaya en 2014? 22 jóvenes asesinados por ejecución, fusilados, como en las épocas más bárbaras de la historia de la humanidad. Agarró el ejército a un grupo de 22 jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, los encapsuló en una bodega abandonada, los capturó y los masacró, los acribilló mentirosamente el ejército por órdenes del asesino de Felipe Calderón, dijo que había sido un fuego cruzado. Se les demostró que no. Hay fotos en donde los balazos perforan los bloques de cemento donde fueron ejecutados los jóvenes, algo que no pasa si hubiera sido un fuego cruzado a más de 100 metros de distancia o a 60 por lo menos. Los disparos fueron hechos por el ejército a una distancia menor de 20 centímetros. Eso es asesinato y eso es un fusilamiento que solamente alguien con espíritu de asesino lo pudo solapar, lo pudo encubrir y lo pudo mandar a hacer. Diputado Varela, hay una pregunta del diputado Robles. Permítame primero preguntarle con qué objeto, diputado Robles. Efectivamente, presidenta, si a través de su conducto puedo saber si me permite formularle una pregunta al orador. Diputado Varela, ¿acepta la pregunta? Sí, adelante. Adelante, diputado Robles, formúlela, por favor. Diputado Varela, me gustaría conocer en tu opinión qué alcance tendría esta ley de amnistía en el caso de la guerra sucia, por ejemplo. ¿Tendría esta aprobación, esta ley, una trascendencia en ese sentido? ¿Es cuánto? Gracias. Desgraciadamente es muy difícil, muy difícil que se conozca y se castigue a los asesinos de la guerra sucia, porque precisamente como en el caso que comenté de Tlatlaya en 2014, los mandos políticos, militares, policíacos se encubrieron todas las atrocidades. Desgraciadamente no vamos a poder castigar al elemento del ejército que violó a la esposa del comandante guerrillero Lucio Cabañas en Guerrero, que la preñó y que le dejó una hija producto de esta violación cuando la tuvieron presa por el único delito de ser esposa del comandante heroico guerrillero Lucio Cabañas. Esto porque no había una ley, yo estoy seguro que si en todas las atrocidades de la guerra sucia hubiera habido una ley que incentivara a los mandos bajos, a los mandos medios, para que delataran a los presidentes, a los comandantes, a los generales que instruyeron a hacer estas barbaridades, muchos hubieran caído presos en procesos posteriores. Cosas tan atroces como subir a los jóvenes o familiares de los jóvenes integrantes de las guerrillas rurales y urbanas, amarrarles con cadena los brazos y las piernas, ponerles un bloque de cemento o una piedra, subirlos a un helicóptero y asesinarlos por ahogamiento, tirándolos al mar. Si esto no conduele, si esto no lleva a pensar que no debemos repetir estos silencios, estas impunidades, hay poca humanidad en la derecha. A esto estamos haciendo nosotros el llamado, se deben de saber todas estas cosas. Acaba de salir un libro biográfico sobre un terrorista de estado de apellido Nazar Jaro, precisamente maestro del otro terrorista de estado narcotraficante García Luna, en donde acepta que para que los jóvenes acusados de guerrilleros se declararan culpables, les ponía un tigre de bengala amarrados en frente del secuestrado, que no detenido, porque eran… Usted me indica cuando termine su respuesta, por favor, diputado Varela. ¿Sigue aún con la respuesta? No, todavía no. Sigue con la respuesta, me refiero, que le formuló el diputado Robles. Sí, sigo con la respuesta. Ah, adelante. Es sobre la guerra sucia, porque hay una larga lista de atrocidades que hicieron los regímenes del PRI y que si hubieran habido disposiciones como esta, hubieran sido por lo menos conocidas, si no castigadas. El mismo Nazar Aro da a conocer y se hizo público también cuando se abrieron los archivos, el archivo general de la nación, cómo sí existían las torturas, cómo por simple, el simple hecho de ser hermano de un posible integrante de alguna guerrilla, eran torturados, descuartizados y muertos los jóvenes que buscaban un cambio. Y así podemos seguir con muchos más casos, pero como lo que está lejano, porque la gran mayoría de asesinos desde arriba hasta abajo ya están muertos, por lo menos denos la oportunidad de conocer casos recientes. Como ya se ha dicho aquí, San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes asesinados por supuestamente los Zetas en complicidad con la policía local y municipal de Tamaulipas. No podemos quedarnos callados. Allí si hubieran los mandos bajos de la policía dicho quién les había mandado a hacer esto, qué complicidad había de los gobiernos con este tipo de masacres, por lo menos hubiéramos tenido conocimiento. Apatzingán 2015, policías federales asesinan a un grupo de autodefensas que el propio Alfredo Castillo, el sádico creador del michoacanazo y la estrategia de guerra contra las drogas del genocida Calderón llevó a cabo en este municipio michoacano. Nada se supo y no hubo oportunidad de oír a los cómplices menores, a los ejecutores físicos de quien les había ordenado todo esto. Por eso estamos seguros que con este tipo de reforma podemos conocer mucho más de los culpables, de los de mero arriba que han tenido esta vena sádica de homicidios, de genocidios que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país. Concluyo la respuesta, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Adelante con su participación, tiene 46 segundos. Y pues simplemente eso, decir que no mientan, no van a salir sus delincuentes porque ellos no se acogen a ningún beneficio porque, como decíamos, les gusta el silencio. Todos los cómplices tienen pacto de silencio y al que habla le va muy mal. Si no, vean qué pasó con uno del triunvirato que se robó el dinero de la reconstrucción para la Ciudad de México. Uno anda prófugo, el otro anda aquí coordinando a la derecha y el otro lo desaparecieron. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias.